Está con nosotros el gran actor Mauricio Dayub. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué alegría que estés acá. Este es mi tributo a vos, mi ofrenda. Café, ahí está. Muy bien, elegiste a alguien que disfruta el café. ¿Vos sabés que he notado haciendo este programa donde tomo café con muchos actores que el actor es cafetero? Sí, es muy cafetero. ¿Le tira bastante el café? Siempre hay un café a media cuadra del teatro, a la vuelta del teatro. La previa a la función, el café va muy bien. Eso, y es lindo para el actor, pero también para el espectador cuando uno va a ver una obra que habilita después la discusión, el debate, la charla, en el café o en la pizzería. Qué bueno que se siga dando. Todo se olvida tan rápido últimamente que ya no estoy tan seguro si la gente se va a charlar después del teatro. Me encantaría que siga pasando. A mí me gustaba mucho, al menos. ¿Te pasa que ves desde el escenario gente que está en Instagram mientras vos estás haciendo la obra? Mirá, se ve. Se ve gente que prende el teléfono, pero lo hacen como algo natural, normal, como si pensaran que se puede ver una obra de teatro y también chequear el teléfono. Claro. Y se puede. Lo que pasa es que te perdés volar con la imaginación, te perdés irte con el espectáculo por un rato. Pero como no estamos muy habituados a hacerlo últimamente, la gente cree que no se pierde nada, pero se pierde mucho. Para mí lo peor de la vida moderna es el multitasking. Esta idea de que tenés que hacer muchas cosas a la vez para ser eficiente. Tenés que estar escribiendo un mail, mirando una serie de televisión, escuchando un disco, oyendo las noticias. Es una locura. Sabés que cuando yo inauguré Chacarerian, lo hice con una obra que había escrito, que como siempre uno escribe, cree que habla de determinadas cosas, pero después el que la lee o el que la ve, dice que habla de otra cosa. Y uno de mis hermanos me dijo que había escrito una obra contra la globalización. Yo no sabía, pero yo estaba indignado con la globalización, porque la globalización creo que fue la que trajo un poco esto de que al tener tantas posibilidades, siempre sentí que te estás perdiendo algo. Entonces aprovechás. Y aprovechar es perderte la oportunidad de hacer algo puntual, único, dedicado, que te puede producir algo. Cuando hacés muchas cosas, ninguna te produce nada. Sí, es así. Y aparte vos estás, como espectador, mirando una obra de teatro, que es un hecho irrepetible, porque todas las obras van a ser distintas entre sí, todas las representaciones de la obra. Y estás ahí, mirando en el teléfono que tu cuñada está en un cumpleaños o que tu primo está en una pizzería. En vez de perderte... Y ahí te perdés vos la experiencia de lo que estás viendo vos. Y te perdés sentir, que es lo más importante de todo. Lo que te pueda llegar a pasar. No siempre te pasa, pero, digamos, si vos dejás el teléfono al lado, te predispones a que te pase. Si estás atento, como si estás esperando una llamada, no te va a pasar otra cosa que esperar la llamada. Son los tiempos que vivimos. Ahora, hablando del café, que es una de las cosas que me gusta, que tiene un punto en común también con las redes sociales, vos sabés que el Manual Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Mentales, en su última edición, incluyó el cafeísmo como una de las enfermedades mentales. Lo mismo que la adicción a las redes sociales. Yo creo que habría que hacer una actualización de Tok Tok, entonces, donde se pongan adictos al café o personas que no pueden salir de Instagram. Sí, el autor ya te diría que la escribió hace más de 10 años y en los últimos 10 años ha habido un gran cambio. A veces pasa que los espectadores nos esperan afuera y nos cuentan su Tok y me suelen decir, tendrían que incluir este Tok. Pero bueno, la obra, así como está, así como vino, se ha transformado en la obra más vista de la historia del teatro argentino. Como decías al comienzo, ha batido todos los récords y cuesta tocarla. Digamos, no... Tiene esa particularidad con respecto al espectáculo de Pinti que también ha batido el récord. Que Pinti lo iba actualizando a medida que pasaba el tiempo. Y no era teatro de texto el de Pinti. Claro. Era más monólogo, más tipo comedia, revista. Esta es cerrada, digamos. Está como la estrenamos, con el poco corrimiento que te da el público. El poco, digo, que nos cuidamos de que sea poco. Porque el público te lleva muchas veces a cambiar. Ahora, la obra ya está en su octava temporada. Vos sos de la primera generación, así que llevás ocho temporadas también. Yo creo que algo que hizo la obra muy positivo, más allá del espectáculo teatral en sí, fue que ayudó a popularizar el término Tok. Sí, sí. Hasta Tok Tok, alguno, los que somos psicoanalizados, sabíamos del trastorno obsesivo compulsivo. Pero el común del público, La mayoría no sabía. Yo no lo sabía. Bueno, mirá vos. Pero vos sabés que yo siempre cuento que ensayaba una, estaba filmando una película y entre cena y escena trataba de estudiar, de ensayar la obra Tok Tok y cuando la dejaba para ir a rodar mis escenas siempre había alguien que se acercaba por la sigla Tok y decía, vos, ¿qué es esto? Porque yo tengo una hermana, yo tengo un primo, siempre había alguien pero siempre como muy por debajo para que no se sepa y creo que a partir de la obra la gente lo cuenta abiertamente y ha dejado de ser una dificultad a esconder, digamos. Bueno, es algo que existe y que está bueno que todos sepamos de qué se trata. Sobre todo para ayudar porque hay muchos que lo padecen que necesitan de nosotros, digamos, necesitan que el otro no los haga sentir mal. Sí, puede ser que la obra también haya ayudado a hablar con mayor liviandad de estos temas que como vos decías, todas las perturbaciones psicológicas siempre se escondían. Sí, por lo bajo. Siempre por lo bajo. Y ahora es una obra tan popular en la calle Corrientes, se habla en la tele, se menciona Tok que hasta parece ser algo como anecdótico o folclórico que uno tenga un Tok y eso es una cosa buena. Y tal vez el humor también ayuda. Me parece que al ser una obra de la que te podés reír, muchos pacientes es probable que algunos se hayan podido sentir molesto por la risa pero muchos me han contado que al ver que todos se enteraban de su trastorno y se reían, le producía cierto alivio porque le parecía que a partir de ahí lo iba a poder contar y compartir también. Claro. Siempre está mejor poder compartir lo que nos pasa, siempre alivia un poco. Ahora, ¿cómo te plantás vos como actor que tenés tanta experiencia ocho años repitiendo el mismo texto? Le pones variaciones, cambias la ropa, entras por otro lado. ¿Cómo hacés vos para luchar contra la rutina? Ha sido un aprendizaje extraordinario porque en un momento yo me pregunté, yo no podría preguntarle ni siquiera a mis maestros cómo es esto porque no les pasó. ¿Cómo no lo vivieron? No les pasó. Y cuando pensaba en algunos actores, digo, también los actores que yo admiro, ninguno había pasado las mil, mil quinientas, dos mil, como pasa ahora que llevamos dos mil, trescientas funciones. Fui atravesando distintos momentos. Muchas veces tenía que pensar porque más que nada no es tanto la repetición diaria sino la repetición del mismo día. Nosotros los primeros tres años hicimos doble viernes, doble sábado y doble domingo. La segunda función de cada día te daba la sensación de que, no sé si había sido un restaurante que te había gustado muchísimo, habías comido rico, terminabas y te decían vení que enfrente pusieron uno que estaba arro y decían, no, no, hoy ya estoy. Ya estoy hecho, estoy satisfecho. Sin embargo... Y aparte se vacía de contenido, porque lo repetís como un autómata. Vos tenés que luchar contra eso. Totalmente. Pero claro, la función estaba vendida siempre, desde una semana antes, ya se sabía que eso iba a ocurrir. Entonces yo empecé a buscar motivaciones, las que yo había tenido hasta ese momento que era gustar para que el público la recomiende y para que vengan no me servían porque el público ya estaba recomendado, el público ya había sacado la entrada. No sé, muchas veces llegué a pensar que era un jugador de fútbol vendido al exterior y en ese partido me venía a ver la hinchada de mi pueblo. Claro, tenías que inventarte algo. Sí, sí, la maestra, que estaba alguien que a mí me importaba mucho. Busqué y encontré muchas razones y muchas veces me di cuenta también que las razones que buscaba para entrar a los tres o cuatro minutos de hacer la función ya no hacían falta porque el mismo público te empuja a una adrenalina que te lleva hasta el final de la obra. Es una obra con mucho gag, con muchos momentos. Entonces uno también como actor sabe que si el público la está pasando bien en este momento lo que le va a pasar cuando venga tal otra cosa que viene y tal otra más. Hasta el final la obra tiene sorpresa, sorpresa, sorpresa. Entonces eso también como actor me ayudó mucho. Che, pasaron muchos actores por el elenco. ¿Hubo algún caso de profecía autocumplida? ¿Un tipo que entró sano y se fue con un TOC? ¿Para mí sí? Para mí hubo. Para mí puede ser. ¿Tantos años, tantos actores? Salió uno que no podía pisar los bordes de la baldosa. ¿Qué se sugestionó? No lo sé porque tampoco he estado tan cerca del elenco de gira que ha tenido muchos actores pero en la cantidad es probable que haya ocurrido algo. Para mí sí, vamos a tratar de averiguar. Vamos a poner a nuestro equipo de investigación en eso. Bueno, octava temporada entonces de TOC TOC. Es una obra que si no la vio el público tiene que ir por lo menos para ser parte del récord para decir bueno, yo vi TOC TOC como en algún momento como vos decías yo vi salsa criolla o los grandes clásicos del teatro argentino. Y un millón cuatrocientos mil espectadores. Es espectacular. Es verdad que muchos de esos han venido dos y tres veces porque también es una particularidad que ha tenido el espectáculo de que al público le gusta y le gusta tanto que lo quiere compartir. Y va con amigos o va con una pareja desconocida. casi siempre tiene alguien a la que le puede mostrar el trastorno que aparece ahí o porque lo tiene o porque conoce a alguien que lo tiene. Es una especie de fiesta TOC TOC. Muy extraño, muy difícil de catalogar. Fue muy difícil de prever para mí. Yo jamás me imaginé que entraba a hacer un espectáculo que iba a estar tanto tiempo en cartel. Así que lo disfruto enormemente. Espectacular. Te confieso uno de los míos de los TOC. todo en mi casa tiene que estar en ángulo de 90 grados. A ver. Así y así y así y así. Le pasó a un amigo mío que le reciclaron la casa y le quedó un poco todo a 90 grados y se le quejó al constructor. El constructor le dijo que tranquilo se te acostumbra a la vista enseguida. Bueno, ahí está. Todo tiene arreglo. Mauricio, muchas gracias por haber venido. Un gran gusto. Vayan a ver TOC TOC. No se la pierdan. Es una obra increíble y que habla de la época también, donde todos tenemos algún trastorno obsesivo compulsivo. Gracias.